Antes que te duermas quiero dejar en claro Que no voy a dar el brazo a torcer Como llegamos hasta acá Donde mi pioción no sabe estar Y no sé si abrir la boca es sin ningún control Si me vas a reinar No lo des por hecho hasta que lo hagas de verdad Debe impartir en dos la lanza Y me dejaste clavada la mitad No voy a quejarme, no voy a llorar Y no voy a unirme a vos Aunque me claves la otra mitad Antes que te duermas quiero dejar en claro Que peleas con un espejo de pared Como llegamos hasta acá Donde tu piocio se te instala Y decides a que renoce la piel Si me vas a renoce la piel Si me vas a empujar No me des por muerto 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 Si me vas a renoce la piel